Yo tengo que hablar con el Guardián primero Nada que el otro grupo todavía no llega al final ¿Eso es el jefe? Pareciera? Sí, sí ¿Tiene alguna mecánica de juego? ¿Puedo pegarle nuevo? Tengo un counter Tengo un counter Ni siquiera sé cuál es la ilia que hace counter, eh Ah, el de la doble, eh Es la... Voy pa' los rastros Vamos por la barrita Vamos por la barrita Alcá se regala el co... ¡No! ¡Va a morir! ¡No es que esta reta de luna! El tiburoncito ahí ¡No! 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 ¿Qué te comiste yo, aunque de ahí le quitamos? Uy... ¡Uy! ¡Eso es maravio que nadie está culiado! Vamos a romper... Ahora me doble yo Nice ¡Uuuh!